¡Suscríbete al canal! 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 del médico y está el médico dando su diagnóstico y la indicación del árbitro es clara, si sigue sangrando Fernández no puede continuar peleando, lo están evaluando, determinan que Fernández si puede continuar, reanudaremos las acciones, el puntaje va ahora 19 para Salón y Gutiérrez, 11 para Fernández patada circular de Fernández, high kick que intentó Gutiérrez ahora combinaciones y una barrida de Fernández que hace trastabillar a Gutiérrez interviene el árbitro, estamos en el segundo round, últimos 10 segundos de este segundo round el puntaje es 24 para Gutiérrez, 18 para Fernández somos el poli.p transmitiendo, kick one contender segunda edición desde la Casa de la Cultura en San Miguel, estamos viendo la segunda semifinal de los 57 kilogramos el médico otra vez subió a la esquina roja para atender a Edwin Fernández, intentando parar el sangrado de su nariz ya en imágenes tenemos a Sayani Gutiérrez, peleador del team Akije, conversando con su entrenador Rolando el rolo Akije, ahí está intentando conversar, dándole indicaciones para que mantenga su ventaja que por ahora es de 6 puntos Sayani Gutiérrez tiene 25 puntos y 19 tiene Edwin Fernández vamos a iniciar el tercer y último round de este emocionante semifinal de la división 57 kilogramos primer golpe de Fernández que busca igualar el puntaje interviene el árbitro para que se separen los peleadores y continúa frontal de Edwin Fernández ahora Sayani que lo mide Sayani que también está midiendo cada paso que da porque la ventaja está consigo intento de high kick de Fernández bien Fernández con los low kicks ahora con la frontal Sayani que lo sigue midiendo buena patada media de Fernández de Gutiérrez high kick de Gutiérrez otra vez low y puño de parte de ambos low kick de Gutiérrez Sayani sigue sumando puntos ahora tiene 32 Fernández tiene 27 frontal de Gutiérrez patada descendiente de Edwin Fernández la gente se anima la barra de Ayacucho a un lado la barra de Lima al otro buena patada al medio de Sayani Gutiérrez le dice ahora el árbitro le dice a Fernández que no puede agarrar la patada no puede coger la pierna está prohibido en esta modalidad últimos 30 segundos de este tercer y último round de la semifinal de la división 57 kilogramos ahí está Fernández casco rojo ahí está Gutiérrez casco azul y aquí está el poli.p para todos ustedes llevándole lo mejor del kickboxing peruano Sayani Gutiérrez con el casco azul se pone 35 a 34 un punto un punto la ventaja para Gutiérrez y va Fernández con todo va Fernández y va ante el marcador y ya lo consiguió 36 a 36 ha culminado el tercer y último round 36 a 36 remontada espectacular de Fernández el peleador Ayacuchano consigue igualar el puntaje y veremos que determinan los jueces la mesa central también están determinando un round más nos vamos al cuarto round al round de desempate empezaremos desde cero la cuenta porque en los tres primeros rounds hemos terminado 36 a 36 Edwin Fernández de Ayacucho y Sayani Gutiérrez de Huancayo esta semifinal de los 57 kilogramos está de candela se han dado con todo sangre en la cara de Fernández sangre también en el pecho de Gutiérrez estamos en el kick one contender amigas y amigos del poli.p de aquí saldrá el rival de Omar Pecho en la final por el cinturón de los 57 kilogramos Omar Pecho el huancaino que ya le ganó a Kenny Bellido y está mirando desde la tribuna quien será su rival por el cinturón cuarto y último round amigas y amigos Edwin Fernández kick de rojo Sayani Gutiérrez de azul el ganador seguirá la final y disputará el cinturón long kick y high kick en simultáneo acusa Fernández un golpe bajo el árbitro dice que la pelea continúe intercambio de patadas ahora de parte de ambos Trastavilla Gutiérrez aprovecha Fernández para golpear la zona abdominal patada descendente de Fernández patada circular otra vez de Fernández patada al medio de Gutiérrez buena respuesta de Sayani el árbitro lo separa y ahora continúa la pelea 9 a 8 el marcador a favor ahora de Sayani Gutiérrez la ventaja de Gutiérrez es de un punto entramos en los últimos 50 segundos de este round extra que estamos viendo en la semifinal de los 57 kilogramos ahora 10 a 8 la ventaja para Sayani Gutiérrez intercambio de patadas más cansado Fernández ahora ya no golpea buscando cómo entrarle Sayani Gutiérrez intentando mantener su ventaja que ahora es de 3 puntos 11 a 8 a favor de él 20 segundos y la diferencia ahora es de un punto a favor de Gutiérrez ahora con frontal de Fernández corresponde Gutiérrez 13 a 11 el marcador a favor de Gutiérrez buena la campana y la victoria es de Sayani Gutiérrez Sayani Gutiérrez pasa así a la final de los 57 kilogramos ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Fuera, la vida! ¡Fuera, la vida! ¡Azul! Suscríbete a nuestro canal.